Música Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a mencionar rápidamente sobre algunos cultivos que se cosechan de manera prácticamente instantánea. Los cultivos más rápidos voy a mencionar algunos de ellos, voy a mencionar también los días de cosecha y también las temperaturas ideales para realizar su siembra. Entonces sin más ni más, vamos a comenzar con el video y recuérdense de cerrar las aplicaciones móviles, la aplicación de sorteos y la aplicación de The Null Farming. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer en el chat de la misma aplicación. Comenzamos con el video. Muy bien, pues los cultivos que van a ser de rápida cosecha van a ser los siguientes. Lechuga. Su cosecha va a durar entre 45 a 50 días, con una temperatura mínima de 9 grados centígrados. La espinaca. Su cosecha es aproximadamente a los 40 días, con una temperatura bastante fresca que puede oscilar entre los 7 grados centígrados. La zanahoria. Podemos cosecharla aproximadamente a los 50 días, con temperaturas que oscilan entre los 15 y los 20 grados centígrados. El nabo. Podemos cosecharlo a los 40 días, con temperaturas alrededor de los 20 a 22 grados centígrados. El pepino. Lo podemos cosechar a los 60 días aproximadamente, cuando haya una temperatura que oscile entre los 18 grados centígrados. El rabanito. Lo podemos cosechar a los 30 días, con una temperatura que oscile por los 8 grados centígrados. Los guisantes. Los vamos a poder cosechar entre 50 a 60 días. Crecen de manera óptima con una temperatura de 16 a 20 grados centígrados. Las habas. Las vamos a poder cosechar en 55 días. Temperatura óptima para desarrollo va a ser de 21 a 28 grados centígrados. La remolacha o el betabel se puede cosechar a los 50 o 60 días, una temperatura óptima de 20 grados centígrados. El cebollín lo podemos cosechar en alrededor de 30 días, con una temperatura de 16 a 32 grados centígrados. La col la vamos a poder cosechar entre 50 y 65 días, un rango óptimo de temperatura de entre 15 y 24 grados centígrados. La calabaza la podemos cosechar en 70 días, con una temperatura ideal de 25 a 30 grados centígrados. La mostaza se puede cosechar de 40 a 50 días, con una temperatura de suelo de 4 grados centígrados como mínimo. La menta la vamos a poder cosechar en aproximadamente 40 días, y se va a utilizar en buenas épocas de verano. La lavanda se va a cosechar a principios de primavera, con una duración de 30 a 45 días, con una temperatura de 15 a 25 grados centígrados. También hay otras opciones en cuestiones hidropónicas, por ejemplo, el ajo hidropónico, que se puede cosechar de 20 a 30 días, con temperaturas de agua entre 5 a 10 grados centígrados. La albahaca hidropónica se va a poder cosechar de entre 30 a 45 días, con una temperatura de mínimo 8 grados centígrados. El romero se va a necesitar de 40 días y una temperatura indistinta. La hierbabuena se va a necesitar de una temperatura de 13 grados centígrados y un tiempo de cosecha de 15 días después de la siembra. También es importante mencionar otro cultivo, que a pesar de no ser lo suficientemente rápido, es de los cultivos que más ha aportado a la nutrición del ser humano. Inclusive se cree que algunas civilizaciones sobrevivían en la antigüedad únicamente de este cultivo. Estoy hablando de la papa o la patata. Hay variedades de papa o patata precoces que alcanzan su madurez entre 75 a 90 días, variedades intermedias que suelen tardar entre 90 a 120 días y variedades de mitardías o tardías que van a tardar más de 120 días. Sin embargo, es uno de los cultivos más ricos y van a aportar bastante a la nutrición del ser humano. Pues bueno, yo espero que les haya gustado mucho este video sobre los cultivos que podemos realizar en prácticamente casi nada de tiempo. Toda la información va a estar más detallada en la página de internet de nullfarming.com para que vayan a ver el blog y los artículos que ahí subimos. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer a través del chat de la aplicación. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!